El Consejo Nacional Electoral tiene una prueba que se puede constituir en una bomba contra la campaña de Gustavo Petro. Se trata de un documento firmado por Dagoberto Quiroga, hoy superintendente de servicios públicos y entonces representante legal de la Colombia humana. Allí se confirma que ese partido, el 24 de mayo de 2022, destinó 500 millones de pesos, dinero que les donó FECODE a la campaña de Petro. El dinero, según se lee, se le giró a Ingenial Media para pagar testigos electorales. La plata no fue reportada a cuentas claras y contribuye a superar los topes establecidos por el CNE. Según se conoce que la campaña estuvo a 164 millones de pesos de pasarlo establecido por la autoridad electoral. Por eso, si se suman esos 500 millones de pesos, estaríamos hablando de una clara violación de los topes electorales. Recordemos que Nelson Alarcón, el entonces tesorero de FECODE, explicó que le hizo los trámites y habló en ese entonces con el gerente de la campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. El inconveniente era que, como las campañas tienen la prohibición de aceptar donaciones de personas jurídicas, le entregaron el aporte a Colombia humana para hacer una triangulación y que entrara a las arcas de la campaña de Gustavo Petro en 2022 sin vulnerar la ley. El cheque tuvo que anularse varias veces y volverlo a hacer para donar a la Colombia humana, según lo dijo el mismo Nelson Alarcón. Ahora bien, recordemos que el pasado 25 de enero de 2024, la Fiscalía hizo una diligencia judicial en las instalaciones de FECODE por orden del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. En dicha diligencia para recopilar evidencias de dicha donación, encontraron un acta el 3 de mayo de 2022, donde el presidente del sindicato propone el apoyo económico a la campaña Petro presidente de 2022. Dicha propuesta dice claramente que se dé un apoyo económico a la campaña del candidato Petro, propuesta que fue colocada en consideración y aprobada por todos los participantes en aquella sesión. Digamos entonces que una vez esta gente se da cuenta que esa donación no fue reportada y que podría traerle problemas a Gustavo Petro en un futuro. El 23 de septiembre de 2022, con Petro ya en la presidencia, su mismo superintendente de servicios públicos Dagoberto Quiroga y FECODE, firmaron un documento que elevaron a escritura pública que dice que los 500 millones no iban a la campaña presidencial, sino a las arcas del partido Colombia Humana. El problema radica es que, en el acta del 3 de mayo de 2022, dice claramente que la donación aprobada era para la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. El tesorero de la campaña le confirmó al medio de comunicación digital Silla Vacía que, efectivamente, esos 500 millones iban para la campaña de Gustavo Petro en 2022. Esta donación no fue reportada en la contabilidad de la campaña que tiene dos prohibiciones legales, uno, la de recibir aportes de personas jurídicas y dos, la de no violar los topes electorales. Recordemos que esta campaña petrista fue de las más costosas y solo quedó a 164 millones de su límite. De comprobarse entonces, como efectivamente ya se hizo que el dinero aportado a la Colombia Humana se usó en la campaña, estaríamos frente a otro nuevo escándalo de financiación ilegal que se suma a los casos de Nicolás Petro y a las declaraciones, aún sin investigar, de Armando Benedetti y los famosos 15 mil millones. Es decir, que ya no sería necesario comprobar por el lado de Nicolás Petro y Armando Benedetti que ingresaron dineros ilícitos a la campaña Petro Presidente de 2022 para violar los topes electorales, ya que con esta noticia bomba se acaba de demostrar con documentos y firmas, además de la confesión del mismo Nelson Alarcón, que efectivamente ingresaron 500 millones de pesos que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. Como quien dice entonces, el señor Gustavo Petro tendría los días contados en la silla presidencial, pues aquí se configura una clara violación de topes electorales, lo que deriva en una pérdida de investidura, como claramente reza el acto legislativo número 1 de 2009, artículo 3º, en el que dice, para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo, la ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. Ahora bien, el balón se encuentra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá tomar una decisión conforme a la ley y esperemos que sea satisfactoria por el bien de todo el país. Que fue allanado en el día de hoy, allanamiento de una organización de trabajadores, buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia. de la Cámara de Representantes, no estamos ante cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.